¡Hola, mi gente! ¡Estamos en Over Time TV! Over Time, Over Time, Over Time. El mejor canal del mundo, el mejor canal de la parte de la tierra, los mejores haciendo de todo. ¡Ah, no! Diablo, Peso Pluma, ni cuánto tiempo. ¡Ah, no! En verdad, en verdad, estamos solos hoy aquí. No, no, esto es una edición especial. ¿Por qué? No le voy a decir el por qué. Pero para mí Peso Pluma sigue siendo top ahora mismo. Para mí también, que vi que comentó uno, ¡Ah, ya no recién era Peso Pluma porque le apagó lo suyo! ¡No! ¡Estás equivocado! A Nuel, a Bonnie, no lo apaga nadie, a My Table, no lo apaga nadie. ¿Pero Peso Pluma? Eso sí, pensé que me iba a venir con un álbum de reggaetón. Yo también, o como algo diferente. ¿Te acuerdas que estaban diciendo que él estaba trabajando con un álbum de reggaetón? ¡Exacto! Un tiempito y pensé que ese era este álbum, pensé. Pensé yo también. Pero, ya vamos a tratar de hacer el álbum completo. No completo, Disney. Yo creo que podemos hacer todos los featuring. ¿Todos los featuring? Todos los featuring. No, pero hay una que se llama... Ah, sí, un fito, es un fito. Pues si acá... Hay que escuchar una, que es mi favorita. Una. Ey, hay una que se llama Ice. Ahora. Si no se suscriben, yo creo que me puedo parar y irme. Vamos, vamos. Vamos a esperar el... Dale, play, cara. Vamos con la primera, Vino Tinto. Natanael Cano. Natanael Cano y Gabito Ballestero. Pero, ¿y por qué ellos siempre tienen como ese trío? ¿Verdad? ¿O ya reaccionamos a esta? No, de verdad, no sé. Ahora no sé. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. No sé. No sé. No sé. ¿Quítese lo visto de este banco. ¿Sabes de allá? ¿Te ap DIEGO, de que se recortó? A verla que te recortí y todo. Ahora seению a los laditos acá. Oye, Ah, dime. Gavito, Gavito, yo he escuchado bien poco, pero como que no, no me recuerdo que ese era él, cabrón. ¿Verdad? Como de forma, ¿verdad? Porque para mí él tenía un parecido a peso. A mí todas esas gente se parecen, son como los chinos. La cabra. Güey, güey. Madre mía, cabrón, Nathanael va a sacar un álbum que le va a hacer la competencia otra vez a peso. Pero fíjate, que es raro que uno se ha puesto así, como en flow competencia. Yo pienso que, cabrón, es que todo el mundo respeta a Nathanael, ¿verdad? Todo el mundo ha hecho, cabrón, es que ese fue el creador de ese movimiento. ¿Cómo tú vas a decir a ese, cabrón, como que vamos a guerrear? Y uno que no respetó a uno. Yo sé, pero... Entonces, cabrón, cuando Peso sacó el álbum de La Arañita, que este es mi favorito, pero Nathanael sacó Nathanael, Nathanael, Nathanael Montana, creo que era. Papi, cabrón, yo te dije, me gustaba más el de Nathanael, estaba más pillo. Todavía algunos me dicen tranqui. Tranqui. Si poco a poquito el M me empieza a pegar, y se... ¡Ay, ese cabrón está ahí! ¡Qué loco! Si, cabrón, yo creo que en todas las canciones que ese cabrón hace... ¡Ey! ¡Pá arriba! Conoce ofenda, que eso es normal allá, ¿o no? ¡Pá arriba! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, 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 ah, ah, ah! Loco, esa gente no fallan, cabrón. Cabrón, yo pienso que Peso y Nathanael es un tema... Porque Nathanael yo lo he escuchado mucho con Junior H, lo he escuchado con... Sí, ese es su dúo, ese es su dúo, Junior H. Y con otra, y con otro más, no me recuerdo el nombre. Cabrón, pero Peso, Pluma y Nathanael, cabrón. Cabrón, pero Peso, Pluma y Nathanael, cabrón. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No doble tevia! ¡Diav! ¡La jeba tuya! ¿Qué clase es Flachi? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No doble tevia! ¡Ah, ah, ah! ¡El meme, el meme! Me dijiste que eres virgen. ¡Ah! ¡No doble tevia! ¡Oh! ¡Oh! Y no me afecta que me anden tirando... ¡Verdes, vida y verdes son los que portamos! ¡Cuántos cristales que ves llorando! ¡Aquí somos hombres, no payasos! ¡El plan era generar billetes! ¡El plan verá cómo malgastarlos! ¡El plan será... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué duro, cabrón! ¡El plan no era generar billetes! ¡El plan era cómo malgastarlos! ¡Qué hijo de la gran... ¡By the way! ¡Que la vida es rico! ¡Producción! ¡Pensé otra! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La van a traer! ¡Es Disney! ¡Si la traen me mato! ¡Porque aquí no hay nadie! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pensé otra! ¡Sí, sí, sí! es que yo con 4 de julio arriba y me ponen eso así yo vuelo ya estoy muerto vuelo como esa moca que anda por ahí se mordieron dos a tres cabrón nosotros siempre hemos dicho desde que empezamos a escuchar y reaccionar a peso pluma que la voz de peso pluma es una voz que se puede integrar a cualquier ritmo cabrón si rap reggaetón lo que sea la voz del cabrón aquí hay reggaetón yo creo que yo creo que el de ryan castro es reggaetón no sabe en verdad y para el estrés anda relaja es pura corrido a a a a a a tengo que confesarlo aquí en cámara mi comida favorita es la de méxico sí pa para mí los dulces favoritos míos son los de méxico ay me perdiste yo creo que yo fui mexicano en otra vida cabrón porque a mí me dan un buen maíz con un buen queso tan 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 y un poquito de cremita y el horror tajín tan 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 ya tú sabes que el otro día como hace como hace una semana yo lo hago yo lo hago no fue ya que es que yo no puedo decir que no me gusta son los dulces de tamarindo cabrón por qué ah no me gusta paleta de mango de mango que tienen tajín ya nosotros hay un vídeo de eso en el canal by the way otra cosa o sea yo sé que en méxico los tacos son baratos aquí por lo menos a mí en una taquería que yo compro pues yo sé que hay baratos me meten cuatro tacos por veinte dólares opina en méxico ahí si me están clavando tan tan a mí me cobraron me querían cobrar los otros días por diez tacos sesenta dólares ya tú sabes lo que le dije al taquería ya tú sabes lo que le dije al taquería al de la taquería al de la taquería se rellenan solas gente esto no es aquí no se da pausa eso sí ahora vamos con mala de Ryan Castro y Peso Pluma yo me acuerdo que la última vez que escuchamos Peso Pluma y Ryan Castro fue un desorden ya Treci ponte un clip ponte un clip no ese día ahí es pa'l video es más ponlo 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 ponle el clip ponle el clip joder ah si hay uno en TikTok ey se se ese día el mejor ey 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 no había escuchado un tema no había escuchado un tema que me trajera Flor ey ey y eso era madrugá eran como las tres de la mañana mataron eso tu mamá hizo yo espero que esta me guste más porque ha me evolucion más cosas no se claro no la he escuchado pero tengo entendido que era un perreo pero que no es de las más escuchadas del álbum ¿cuántos views tiene? 500 milas ¿verdad? vamos a ver que chingas no esta mujer esta trabajando esta camellando dímelo Ryan se gana lo de ella tranquila o no so que dice peso sin envidiarle nada a nadie mera chimbita y ya se montó en Mercedes la planita esta chambeando que gomelería que gomelería perreito 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 que eso es pa agarillo jajajajajajajajajajajajajaja dale play dale play yo tengo que soltar esto perreito er con el OnlyFans se compro la merced de cuadrada si le ponen reggaeton prende el creepy solo bailaba con el OnlyFans se compro la merced de cuadrada diablos hasta cabrón compras una una hay igual con OnlyFans no siente pico nada más le pasa yeah sus padres pensaban que ella madrugaba a trabajar, pero subía a poticos todos los días a los OnlyFans, si ella lo hace apagado, si yo no es por necesidad sus amigos le decían no te vas a acercar a la calle este tiempo, todo lo panati pero de su tonto, diablo mira que dice ahí, momento más reproducido mira baby le pedían fotos de su tonto si, se murió en que atroce suena así no, no, ese, ese es peso no, ese es eso no, ese es eso manejando la lengua aprendió a hablar inglés ya no se preocupa por las cuentas del mes manejando la lengua aprendió al inglés aprendió ahora el bicho muchacho no va a aprender a hablar no, no, no ahí está hoy también la 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 Pero me están dando más coro que chanteo y la más dura dos minutos. ¿Verdad? ¿Tú crees que sea eso? ¿Que no se pegó cómo tenía que pegarse por eso? Puede ser. Puede ser. Ya. ¿Se ha ido coro, cabrón? Sí, ma. Bro, ¿what? Me mordí. Me mordí, me mordí. No. Tercer tema del álbum que nosotros vamos a reaccionar. Obviamente no lo vamos a hacer todo porque no estamos en Disney ni en, pues, ah. Peso Pluma y Cardi B, cabrón. ¿Y ese collab? ¿Ese collab tan raro? Háblame tú de eso. Real, real. No me has parado ese collab. Es que nadie. Cabrón, ¿quién? ¿Cardi B? Y supuestamente Cardi iba a sacar un álbum español ahora. Sí, debería porque está media... Está media trinca ya. Se quedó ahí. Es que no. Es que, cabrón, yo pienso que... Cardi nunca fue competencia para el género femenino. Pero... Pa' mí. ¿De qué idioma? Rapeo. ¿Pero qué idioma? ¿Inglés? Su cabrón, sí. Yo no, pa' mí no. Pa' mí sí. Tiene una Nicki, cabrón, ¿me entiendes? Sí, pero... Bueno. Nada, gente. Dilo tú ese nombre porque no voy a forzar mi inglés. Put him in the fridge. Peso Pluma y Cardi B. Ya. Vale, play. Sí. ¿Te acuerdas cuando estábamos solos de niños? Que fuimos del barrio pero ahora somos finos. Cuando fumábamos tambor con el vecino. ¿Qué es el destino si no hay nada decidido? Sí. No. Pregúntale al gobierno cuando vi. No. Me vieron vestidito de marino. No. Pues a huevo que soy de oro latino. No, chino, bibi, no Los ojos rojos y se pumas No, de este beat soy el puto asesino Ya saben que estoy loco desde niño Belico somos Ya saben que Cabrón Cabrón, no es por la proyección de que por su pluma se disfruta esto Sí, cabrón, yo pienso que Él es un babbo, cabrón Sí, yo también Como que hace la música por amor Por amor Cabrón, sí Por amor Como que él podría estar en el estudio todo el día, cabrón No le importa Normal, ¿no? Y él como que se nota como él estaba cantando ¿Tú me entiendes? ¿Pues qué será? La Tucci Ah, yo te iba a decir No me canta en inglés Estamos en México No me canta en México Por ahí Es the last time I can't hear you talking About me Peso pluma Con la peso heavy En Jalisco De mi culo Dicen Diablo Cardi Tengo a todos los knackos Diablo, qué lindo suena eso Peso heavy Diablo Cardi No, no Diablos Diablos Cardi B Y esa chapota Demonios, señorita Demonios, señorita Mi culo de mi culo Mi culo dice Diablo Cardi Tengo a todos los knackos Me lente la guay Y a su mami pidiendo Que le firma los panties Ya no estamos bro Estamos shiny Estamos pretty Ahora de la Rupert Cruzando pa' la city Ya no estamos bro Estamos shiny Estamos pretty Cabrón Estamos brillando Cardi B Cabrón Pa' que él no sepa Que no sepa el background de Cardi B Cardi B viene de bailar en el tubo Brother Pa' que se sepan No, yo sé Diaduro Diaduro Es Melis and they fucking coming in Si, no Encima de los pinos asesinos Tengo al presidente de Besi No El mundo es mío como Alpa Como Alpachín Diablo Que clase de barra Barras, barras, barras Tengo al presidente de Besi No El mundo es mío como Alpachín No Diablo Si, no El mundo es mío como Alpa Como Alpachín Si, no Si, no Preguntale al gobierno cuando vi No Me vieron vestidito de marí No Pues a huevo que soy de golatí No Si No 40 shooters if I send them and they coming in 40 kilos if you need them then they coming in Ey No, cabrón Ey Dale para atrás hijo Dale para atrás hijo 40 shooters when I send them in 40 shooters when I send them in El cabrón se quiere quedar con todo No importa El mundo es mío El mundo es de Después de la pluma Cabrón, cabrón, cabrón Que duro, que duro, cabrón No sé quién es No sé quién fue que le dio la idea como que Hazte ficha americano ¿Verdad, cabrón? Sí, porque son pales Son pales, perdón Dios Yo digo que después de esto ya viene el de reggaetón Yo pienso que esto es para explorar, esto es para invertar Sí, uno inventa Pero como que le salió No es solo que le salió Sino que también es para entrar al mercado americano Exacto ¿Entiendes? Le está yendo bien, ¿no? No pienso que le está yendo mal O sea, que le escuchan muchos mexicanos de TESA Que es gente lo que habla en inglés y español California California, TESA, toda esa gente Y me imagino que están oídos Y coño Coño, inteligente el tipo, inteligente Mando la palabra y te meten a la nevera Esto freezer La nevera, pues, la cárcel o... Ahí llegaron todos los kilos No, no, no No, no, cabrón Palo, palo Me gustó, me gustó Yo le doy su... Pensé que... Pensé que... Cardi iba a tirar Spanglish O sea, se tiró un poquito de Spanglish Pero no... Rompió Rompió Se escucha bien Desde que me dijo... ¿Sí? No Chalo, cabrón Ok, gente Estamos aquí en Bebida Bebita Modelo Disfrutando con ustedes Ustedes lo único que tienen que hacer es suscribirse Darle like Para que Overtime llegue a 300 mil Antes que se acabe el año O a 500 Yo quisiera Con esa fe monta una iglesia muy grande que era católica Esa del Papa Ey Vamos con Dios No se te olvide Ok, vamos con esta Quiero escuchar esta, no sé Siento que va a ser paro Vamos con la cuarta 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 El single Fue el single Ustedes en el canal de Rich The Kid Eso sí Pero vamos a darle oído Me envía un palo Si no un palo Ustedes saben que lo quita Real real Rich The Kid Es duro, duro Tú que sabes de ese contenido Allá Manuel nos siguen So Ya ustedes saben Y que tú no nos sigas Tú eres un huele de bicho Fuck what Esa está dura ¿Con quién fue que Anuel hizo primero? Primero Con Lil Wayne, cabrón No, el Toco Primero de la ley Nunca morenda Está faltando respuestas Wayne, diablo El turbo más grande del planeta Tierra Lil Dark Lil Dark Lil Dark Lil Dark Es como el Anuel Gente Para que sepa Vamos a darle el video Si en verdad no nos gusta Quita o a mitad Es Kipi Kipi Anselbero Sí Y By the way Felicidad Venezuela Que hablaron contra México Y ya se mordieron Dos o tres Diga eso que no es cierto Se mordieron Dos o tres 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 Yo voy a México Jejejeje Se mordieron dos o tres Se mordieron dos o tres Se mordieron dos o tres El que se mordieron dos o tres No se mordieron dos o tres No se mordieron dos o tres Este es mi mamá normal Está hablando bien de ella No se mordieron dos o tres ¿Cuál es ese? Ese es Dirt No Ese es Playboard Cardi Ajá Es verdad Mala mía Mala mía Ya de adiós Gente La traducción es Nama la van a ver aquí Una barra cabrona Jajaja New bag Is it rich or not What's the good I had to pay for it Let me knock it out Like the channel I don't think I had to pay for it Cabrón Ese mamá bicho I acabo de dejar un peru A un Ferrari O sea que eso lo hace Putadora No mira Tiene vidrio Encima la capota Cabrón Yo espero Yo algún día diré eso No sé qué va a ser el peso pluma aquí La canción que te riste aquí No sé qué va a ser el peso pluma aquí No para nada me esperé que le iba a entrar la No pensé que iba a entrar así Claro no pensé que iba a entrar así Me sorprendió Yo creo que yo soy más fanático de peso pluma que de todos los latinos Que de todos los, o sea que De todos los de reggaetón Viste como entro ese ca... Me mordiste niqui nico... Barra 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 Y mira cómo se quedó ahí por su pluma Por su pluma no hace falta que me acerque a la televisión Más el pantalón Ya no sé ni cuántas son las pastillas que me dio esta niña en el troco Me la llevo y qué sé yo Lista para sacar la glove Lista Pero por qué tan rápido Lista Lista Tiene de la voz Me la llevo y qué Me la llevo y qué Y dije Lista Lista Dame eso Tiene de la voz ¡Dale! Y dije Dame un segundo Tiene de la voz Dime eso Dame un segundo Dime eso Hombre, déjame ver si estoy parado, déjame contar. Déjame sacar, déjame sacar el qué. Cabrón. Diablo. Diablo, cabrón. En verdad, en verdad. ¿Te gustó? No, no, no pensé que Peso Pluma fuera a tener, bueno, es que la canción es de Rich Deke. Que está cabrón que Peso Pluma no la ponga en su álbum. Está duro, eso está duro. En verdad, yo le doy su día al tema, porque Rich Deke en verdad no lo escucho mucho. En verdad, no sé. Él tiene un par de canciones duro, lo que pasa es que nomás es, yo no soy tan fanático de él, pero tiene un par de canciones duro. Él es un qué, latinamente hablando, latinamente hablando. No te podría decir porque... ¿Un John Zeta? No. David Carthy es un John Zeta. Pero yo digo a nivel de reconocimiento. ¿Se te lo conocen en todos lados? No, pero está medio apagadito. Ahora. No, es por su contrato también. Él tiene un contrato, él tiene un problema con la disquera, igual que Nori. Vamos con la quinta. Reacción de Old Time. Esto es una edición especial, porque los otros, G con G. No puedo decir mucho porque... Ni fundita está aquí. Tengo mi mesita porca aquí. Charabalavecita, a los duros, a las más grandes de guerra. Sí. Este, tengo que aceptarlo. Este yo lo he escuchado. La Patrulla, mi favorita. Porque este es para subirle una foto con la música de fondo. ¿En guitarra? Sí, sí. Sí o sí. Sí o sí. So, como has leído, es corta. ¿Verdad? Mira, dura dos minutos. Y en verdad va a empezar a durar eso. Un minuto y pico dura la canción. Pues, palo. Un minuto y pico. Esto depende en qué mood tú te... En qué mood tú te... Sí, ya, ya. Te voy a decir un mood de superación para tu escuchada. Ya. Ya. Ya caché. Escucha. Palo, palo. 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 Miren quién lo pensaría. Chau, 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 fue pa' arriba. Le sobran la calidad de variada librado andando en la patrulla. Las ganas de superarme por las noches me perturban. Sigo siendo el mismo, solo que cambia los planes y los medios human. Y de repente nos vamos de rumba porque hoy se puede hacer lo que me gusta. Las doble caras me caen en la punta y lo peor del caso es que de esos abundan. Me muero. Si tú no estás, vengase pa' acá. Ni de una mamá. Vengase y márcame mi celular. Te quiero acariciar y tú te lo rozas. Así nomás con panetón pa' que sepan viejos. Ahora, literalmente, yo creo que eso es ya el tema. Te lo juro. Déjame, déjame ver. Porque yo la escuché. En verdad, la descubrí hace tres días. Y la he escuchado como cien veces. Y así suena la doble P, viejo. ¡Aguá! Todo le he aprendido al viejo, bien firmes con su bandera. Prohibido decir su nombre a la vuelta al mundo y el suyo te espera. Siente el peligro y la clave se enfunda. No digo el nombre por si se preguntan. El mundo de Buback y me voy a prender de varias las libras donde andan las patrullas. Me muero. Si tú no estás, vengase pa' acá. Pero ve acá. ¿Quién es este cabrón? No lo conozco, en verdad. Netton Vegas. No sé, no sé. Yo tampoco lo he escuchado. Pero papi, esas barras que tiraron ahí. Fui del team. Uy, te lo sé, puede hablar mucho. Ay, chocé. Vigorita. Han bloqueado 60 días de monetización. Sin decir lo que pasó. Literalmente, le contamos. Bueno, espero que estoy oyendo un par de gente. Dale. No digas. Tuvimos, ok, los muchachos. Hace tiempo ya, hace tiempo. Los muchachos, tuvimos un tiempo. Llegamos a los 100,000. Llegamos a los 80, 60. No, tú eres loco. Eso fue 40. 40 para 50. La verdad. Creo que menos, porque eso fue cuando salió el álbum de Anuel. 32, 32. Y ahora tenemos 32,000. Como 32,000. O sea, 32,000 suscriptores. Vaya, güey, nosotros empezamos a monetizar YouTube rápido. Ay, que no lo creas, cabrón. Venga, cabrón. En verdad, en verdad. Cabrón, ¿qué pasa? Está bien, uno no monetiza, dice que uno es Bill Gates, pero uno invierte lo que gana. La cámara, los micrófonos chures. Y los viajecitos. La renta, la renta. Subiste. ¿Qué pasa? Tenemos un pan aquí. Ustedes sabrán quién fue el huevero. No, ni lo voy a mencionar. Adivínalo ustedes. Ni lo voy a mencionar. ¿Qué pasa? En una canción de Peso Pluma. Bien fuerte. ¿Y que ustedes era de Peso Pluma? Sí. El cabrón dice, fulano, fulano. Me quiere unir a fulano y fulano. ¡Tiatre! Yo subo el video. ¿Cómo cuánto duró? No, 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 nada. Yo subo el video y me encuentro raro porque cada vez que me dan, que dan copyright, porque me dan copyright por las reacciones, no mandan notificaciones. Cabrón, yo subo ese video, pan, y me llegó literalmente una notificación así de YouTube Studio, pan. Y yo, claro, qué raro, porque a mí no me mandan notificación. Sí. Cabrón, cuando viví en tres. ¡Strike one! No, no, fue un strike. Fue peor. Eso fue el que un strike. Tú sabes, porque el strike se borra en tres meses. Ya, y no aparece. Fue una advertencia, creo que fue. Violencia. Cabrón, eso se te queda ahí en tu YouTube. Eso no se quita. Eso sí no se quita. El strike se quita en tres meses. Ah. Y literalmente nos penalizaron el canal por... Por tres meses sin monetizar, y en verdad, para ese tiempo... Diablo, nosotros... Que by the way, ahí fue que salió el canal aquel. A ese tiempo fue que hicieron ese canal. Realmente ese mes que salió lo de Shakira. ¿Me acuerdo? Y ellos cogieron un montón de views. Cuando lo hicimos, ¿no se acuerdan? Sí, porque... No queríamos hacer reacciones. La real, la real, fue que nos desmotivamos, en parte. Porque, diablo, vamos a seguir haciendo reacciones para que nos joda el canal. Sí, como que nos asustamos. Y tuvimos un tiempo, y tuvimos un tiempo que lo único que hacíamos era una posca, posca, posca. No, los tres meses. Los tres meses. ¿Qué reacciones para qué, diablo? Vamos a hacer posca. Posca, posca y posca. Cabrón, si no, con la de Shakira. Hubiésemos cogido... Parle, parle. Nosotros tenemos dos. Pero, o sea, le llevó ahora, pero que con ese fue... No, yo sé. Y en verdad, si no tuviese... Nosotros, en verdad, en verdad... Por las residentes, nosotros hicimos un millón. Un millón setecientos. ¿Cansel Vero tiene cuánto? ¿Setecientos? Setecientos. ¡Cansel Vero! ¡Me falta el aire! Vamos con la sexta, sexta del álbum. Ya llevamos un par de modelos. Cerveza, mujeres, tranquila. Vamos allá. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Vaya, güey, que no sepa quién es Bruce Wayne. Sí. I'm bad, man. Oye, él está medio, ¿verdad? ¿Este es Batman, cabrón? Sí, no, pero... Ah, porque hay un tipo que se llama Bruce, que es el actor calvo ese que está... Bruce Willis. Willis, ¿viste? No estoy tan mal. ¿Viste a play? Él no puede hablar. Esto es como triste. ¿Aún no es algo? ¿Era? Uh, si empezó así, me vengo, peso. En tu boca. ¿Sabes qué me suena esto? Hablando claro. Ahí ya va yo la sobra. No, 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 no. A mí sí. Desde hace tiempo ya no salí a alguien de la casa. Hoy ya me salieron unos mandanos y unos kilitos. Ya, bro, que este cabrón que empieza bien. Lo daña, lo daña. Lo daña, que es un maldito kilo. Kilo de harina, de esa de maíz, YouTube. Kilo. Kilo de harina, de esa de maíz, YouTube. Porque cuando uno es pobre, uno no tiene estilista. Y me he visto bien, hijo de la gran... Bueno, cuando me pongo el skinny. Compe. Lo que pasa es que yo quería traerle eso, pero... Hablaron por atrás. Me jalaron. El equipo me jalo. Que el chico no haga eso. Carajo te pasa, pero no te es skinny. Te hagas a charrería. Ya le quiero pegar eso. Como apoyado. No tengo la pista y a la pelada las he visto. Viajes, lujos, carros. Ni me manden los recibos. Me siento brusco y porque... Ya, los ni me manden los recibos. En algún punto, pues eso. En algún punto vamos a llegar a eso. Amén. Me siento brusco y porque en el amor ya me manden los... En las noches como un vampiro. En las noches como un vampiro. Como un vampiro. No, así. Y yo tengo que admitir que yo odiaba la música de México. Viste, cabrón, ¿te acuerdas el tiempo que la gente decía que yo era un hater de México? Y yo fui el que dije como que... Cabrón, mejor eso a los corridos. O sea, a la madre. Tiene que entender a quién le gustaba eso. Y yo dije, mira, cabrón. Chara Honguito, que está por ahí vivo. Sí. ¿Qué caso? Este, cabrón, mejor eso era una música mexicana. Era antigo Honguito. Que cogeaba eso, que sí. Papi, salió un video. No, que el gordo ese. Que lo que le tiene un hate a México. Que no pise en México. Papi, me llegaron a amenazarte de muerte, cabrón. A fuego. Pero eso le pasó a Eri también. ¡Qué hablo! Y yo sí es más mamón de México. Sí, en verdad sí. Yo de la comida. Y ahora estoy por la música. ¡Cabrón! 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 Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás. Cada no de espera me he visto de negro. Ya no quieren verme como un superhéroe. Primero te aman y luego te odian. Diciéndolo peor, revivir la muerte. ¡Cabrón! Lo que le pasó a los otros. Lo que hablábamos es por el cámara. ¡Ah! Ya, ya. Es verdad, porque... ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Cómo tú vas a decir... No, fulano es duro, fulano es esto, fulano es lo otro. Y de momento le cancelan show. No quieren que cante en ningún lado. ¿Qué hablas? ¡Cabrón! Si se la estaban dando, no entiendo. Mira, y eso pasa en todo, en verdad. Porque vamos a poner que nosotros queramos hablar mierda de este álbum. Vamos a matar. Después subimos, qué sé yo, pues subimos a hacer un tema duro mañana y hablamos bien. Y nos van a amar. Sí, cabrón. Muy cabrón. ¡Cabrón! ¡Wow! ¡Qué negrón! ¡Seguir vivo será mi castigo! Pues ya, pa' indarse. ¿Está bien peso o pluma? No creo. ¿Tú crees? Por lo menos cuando escribió eso. No tengo estilista, pero qué chico me he visto. No tengo la pista, ya no me la has visto. Viajes, lujos, carros, y me manden los recibos. Me siento Bruce Wayne porque en el lambo ya me han visto. No, 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 no. 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 ¿Está durísimo? ¡Diablo! ¡Diablo! Karen, pa' mí, es de mis favoritas. Es mi favorita, te lo juro. Es mi favorita. ¡Diablo! Es mi favorita. Esta vendría siendo... No, no, no. Mentira, mentira, mentira. Esta primera... Yo no puedo reírtear porque viene de mi acuerdo. Esta primera. Segunda Patrulla. Tercera la de Nathaniel Cano con... Sí. Con el chamaquito. Cuatro la de Rich the Kid. Quinta la de Cardi B. No, AGB. Cuarto de Cardi B. Quinta de Rich the Kid. Y la sexta, no me recuerdo cuál es la otra. Yo igual, pero... Cardi B y Rich the Kid la cambio. Ok. Gente. Hey, ya queo. No me mate. Espérense, espérense. Déjame explicarle. Si la bloquean, no la subo. Ahora, si la están viendo, ¿por qué no la bloquearon? Vamos a resionar la bellaqueo. Para cuando yo y lo estábamos grabando solo, intentamos hacerla y pues... GG para el bro. GG. Pero en verdad... Mira cuánto viste en ese tema, cabrón. 400 millones. Hijo de puta. En seis meses. Porque eso es mucho, cabrón. Tú estás ansiado y tú sabes cuánta gente lo han pedido. Tú no te imaginas, cabrón. YouTube, trátanos bien, trátanos lindo. Que tú sabes que nosotros somos los nenes, los opacadores. Pero ya eso tiene 400 millones de views. Abusadores. Nosotros como 400 millones de views es una reacción. Y hay que mamar, mer... 400 millones. ¿Ves la reacción de paella? Nos mandan a bajar la canción. Y cobrá. Dí que la canción 100 millones y... Y la canción de los otros 10. Eso está cabrón. Nos mandan a bajar el todo. Sí. La gente, creo que debemos finalizar con esta. Si quieren que escuchemos otra, pues... G con G. Déjalo saber en los comentarios. ¿Qué vaya, güey? En verdad ni me acuerdo del tema. Yo no la he escuchado nunca. Nunca la he escuchado. Sé que estuvo dura. Pero no la he escuchado. 400 millones. Y en Puerto Rico... Y en Puerto... Aunque no te creas, sacarse en Puerto Rico. Sí. Pegan todos lados. Pegan todos lados. Hasta en la radio la ponían. Allá, entonces. Mayak, 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 mayak. Uy, diablo. Pero yo no escuché eso cuando... Yo no... Salió de su casa con la mente encendida. Ah. Hoy discutió con el otro. Me la dejó servida. Ay, no me arrepiento de no escucharla. Yo se me reí todo sucio. Vamos pa' la habla. Ya, ya, más de una paga recogerla. Plan B en la radio canta con su nena. Unos son de clase azul y vamos a ti y esto al club. Porque ella solo queda... Vea que... Ah. Todas las noches vea que yo, 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 vea que yo. By the way, by the way, by the way. Esta fue una de las relaciones por la terminación de... De peso pluma con Nicki. De peso pluma con Nicki. Y es que... Claro, el GYC y yo que... Anita... Ya, ya lo... Anita... No respeta. Ya le ha dado el seculito a par de gente. ¿Tú crees? Sí. Yo la vi con Bray agarrando el culo, andándole en el caja. Y se la comió. Una ley dio durísimo, eso se ve. Bray, baby, le mamo su toto. ¿Quién más? ¿Quién más? No, no me recuerdo, pero... Bueno, por ahí como diez o doce, por ahí. ¿Qué le gusta de ella? Ya lo dijo. ¡Día, día, día! ¡Fáltala, fáltala! ¡Eres sudado, bien sudado, bien cansado! Tengo dos modelos. Aquí es lo mío, aquí al frente. Que me las bebí. Yo me emborracho con media cerveza. Su suerte me voy en banda. No voy a que 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 caja. Que darme pegada a la pared. DJ súbete. Cada vez esas mujeres me dando el culo. Para la noche veo que yo. Tu la mundo quiere hacer que sea a mí. Pero yo no quiero a nadie. ¡Embustera! ¡Embustera! Dios no. Tú quiere a todito. Pero yo no quiero a nadie Que con nosotros nos mueven así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' ver, yo te adoro Ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere la baldera Y ella dice Un oso que yo sea azul Y vamos a ir a este club Porque ella solo te daré Por las noches de ya Chacira, Chacira Mi Shakira para el mundial del 2010 Shakira tiene que mamar con Coscos Ay, 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 ay Uy, lo sacó A barba de vuelta Ay, mi amor Mi amor Y después, gente Hice una pregunta En Instagram O sea, para que nos pregunten cosas Y en verdad se me olvidó Las amas son días de esto Pero están ahí No, ay, mi amor La verdad Ya, ya Mi amor No estás aquí Como de las calles Es para que no la Se desarmé Combina con la Gici Repartiendo los cristales Domina con la clase Pero cuando estás conmigo Se derrita y se deshace Tú sabes que me Corre camino explotando como TNT Corre camino explotando como TNT es bala Muy dura, muy dura. Ya ponen un huevo. ¿Puedo poner un huevo? Yo creo que vamos a dejar hasta ahí, gente, porque en verdad ya... ¿Puedo poner un huevo? Dale para allá, pon un huevazo. Tengo entendido que ahorita no hay nadie en Brasil. Eso dicen, eso me han enviado mis años. Que dicen que ya no es ni top 10 de artistas de Brasil. Pero recuerda que Brasil es gigante. Sí, y recuerda también que reggaetón tampoco es su... Es el género principal de Brasil. El de ellos es... Joder, culo, esa mierda. ¿Cómo? Pero en verdad, ya sé por qué la gente lo pidió tanto, cabrón. Ya sé por qué la gente pidió tanto el bellaqueo. Pero para el tiempo que yo lo hagamos hacer, pues en verdad bloqueadísimo. Pero gente, vamos a retirar de peso. No lo escuchamos completo, pero... ¿Las canciones que escuchamos? Las canciones que escuchamos. Pa' irnos pa'l carajo de aquí. Pues yo le voy a dar un 8.5. Está bien, está bien. Porque nosotros no nacimos en México. Sí, sí. No, no, y que... No está mal lo de los featuring... En inglés. Sí, págalo, págalo, págalo. Pienso que... Pienso que... Que está bien que le haya hecho su... Tal vez eso fue su equipo de trabajo, ¿me entiendes? El plan que tienen con él. Está bien, eso yo lo acepto. Cabrón, pero en verdad nosotros queremos escuchar más de Peso Pluma, Flow Reggaetón. Rap, 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 trap, rap. Queremos escuchar cosas más diferentes. Nosotros sabemos que esa no es su fuerte... O sea, que esa no es su... Su género musical principal, ¿me entiendes? Que son los corridos tumbados y eso. Pero, cabrón, Peso Pluma se ha probado en todos lados. Y yo sé que está duro, cabrón, ¿me entiendes? Y se escucha cabrón. Entonces, sí, le doy un 8.5. Yo creo que yo también, en verdad, porque... En verdad, yo odiaba la música así, en verdad. Yo sonaba una trompeta y fácilmente te daba un puño en la del canta. ¿Sabes? Quítame eso. Pero... Aúdate. Pero... Yo aprendí a escuchar más música con esto que hacemos. Cabrón, sí. La gente no sabe todo lo que... Cabrón, sí aprende. Todo lo que el oído de uno se expande. Si a uno, maybe, no le gusta al principio, pero después está... Uno lo va haciendo, lo va haciendo, lo va haciendo. Y mira, ya yo creo que yo amo Peso Pluma. Entonces, esa gente... Esto lo hicimos yo y Barba, por eso mismo. Porque nos gusta la música mexicana. Sí. Y nos gusta mucho Peso Pluma también. Peso Pluma, exacto. México, te amamos. Gracias por el apoyo. Tenemos muchos mexicanos ahí, y que en verdad a veces les pichábamos porque piden mucho corrido. Pero estamos aquí, gente. Y Barba decimos, venid a hacer esto. No es que nosotros no querían venir, sino que, pues, no querían venir. Le dijeron, váyase para el carajo, no voy para el estudio. Pero la gente, mira, mi fundita. Yo tengo la mesita poca aquí. Pero la gente, suscríbanse, denle like. Ustedes saben que nosotros no ganamos dinero con estas reacciones y nada. Esto es porque nos gusta, amamos el contenido. Así que, suscríbanse, siganlo en Instagram, que ya somos 51 mil. Ah, no. Va a ser... ¿Y en esos followers están? Sí. Le voy a mencionar uno. Ajá. No se ve de aquí. La A. La doble A. La gente, suscríbanse, denle like. O-T-O-T-O-T.